Hoy se celebra a San Ireneo, obispo y padre de la iglesia, amigo y defensor de la verdad. Cada 28 de junio, la iglesia católica celebra a San Ireneo, padre de la iglesia, obispo de la ciudad francesa de Lyon y una de las figuras más importantes de los primeros siglos de la cristianidad. Ireneo fue un autor prolífico y sus obras construyeron a forjar los cimientos de la teología, en gran medida como parte del esfuerzo por confrontar y corregir los errores del nostoicismo del siglo II, así como otras doctrinas que tergiversaban el mensaje de Cristo. Ireneo fue discípulo de San Policarpo, quien a su vez fue discípulo del apóstol San Juan. Su escrito principal lleva el nombre de Contra las herejías, texto que copila en cinco volúmenes las refutaciones de las principales tesis gnósticas. San Ireneo nació en Asia Menor en la primera mitad del siglo II. Se desconoce la fecha exacta de su nacimiento, pero se conviene en que fue alrededor del año 125. Recibió una educación esmerada y alcanzó un gran conocimiento de las sagradas escrituras y el saber de su tiempo centrado en la búsqueda filosófica. San Policarpo, obispo de Esmirna, fue su maestro y formador. Conocemos su vida y obra gracias a las notas biográficas transmitidas por Eusebio de Cesárea en el quinto libro de su historia eclesiástica, cuya fuente es el mismo Ireneo. No hay plena certeza de cómo ni por qué dejó el Asia Menor y llegó a las Galias, Francia. Hay seguridad, sí, de que estuvo allí en calidad de prevístero. Durante la persecución de Marco Aurelio, fue enviado con una carta para el Papa a Roma, por lo que probablemente se salvó de ser ajusticiado como muchos otros. Tras el martirio de San Potino, obispo de León, Ireneo lo sucede como obispo de la ciudad. Como pastor, su labor fue notable. Se propuso dos cosas, defender de los asaltos de los herejías, la verdadera doctrina y exponer con claridad las verdades de la fe.